Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Zoraida Cuero y esto es Ecoturismo Gastronómico. Sean todos ustedes bienvenidos. Música Esta receta, este plato se remonta desde la conquista española. Bueno, en sí, hace muchos años atrás, este plato lo elaboraban solo en los hogares para compartirlo con sus familias, con sus familias que llegaban a compartir sus hogares. A pasar de los años se ha ido haciendo muy popular dentro del país y fue una familia que tuvo la idea, bueno en sí, y llevó a Guayaquil, esta familia era de Ambá, que llevó a Guayaquil y puso un negocio en la ciudad de Guayaquil, donde puso lo que es la menestra de lenteja con carne asada, arroz menestra y carne asada. Y fue así como este plato fue haciéndose un poco popular porque la gente mismo salía en las tardes a consumir este delicioso plato y fue así que se hizo ya conocido prácticamente nacionalmente aquí en el Ecuador, donde ahora en esta época todo el mundo, usted viene de la ciudad de Guayaquil y en cada destino hay un asadero y venden lo que es la menestra, no solamente de lentejas sino también de todos los tipos de fréjoles, también de garbanzos, entonces este plato es muy tradicional dentro de este país. En otros países este plato puede ser que hagan fréjoles o lentejas pero no lo conocen como menestra, pero aquí el que le da ese toque a la menestra es exponiéndole el verde y nuestro poderoso refrito que es así que le da ese toque especial casi a toda nuestra comida ecuatorial. Entonces comencemos, manos a la olla. Una taza de lenteja Una cebolla colorada mediana picada Un pimiento verde mediano picado Dos dientes de ajo picado Medio plátano verde Media cucharadita de comino molido Menos de media cucharadita de pimienta Achote al gusto Bueno, comenzamos con esta preparación y vamos a poner a cocinar la lenteja Está previamente remojada Ustedes la pueden hacer sin remojar, en este caso normalmente aquí en Ecuador, bueno en el campo siempre se pone a remojar la lenteja Mientras la lenteja se cocina, se comienza a ablandar, vamos a hacer lo que es el refrito Bueno, mientras la lenteja se está cocinando, nosotros vamos a hacer el refrito Ya tengo mi sartén este caliente Vamos a añadir el ajo Le añadimos la cebolla Así mismo como en los otros videos He enseñado a hacer lo que es el refrito O el sufrito Le añadimos la cebolla inmediatamente para que no se pierda el ajo Añadimos también el pimiento Vamos a añadir el comino Añadimos la pimienta Y vamos a añadir lo que es el achote En este caso le añadimos todo el achote Esto es el comino, la pimienta y el achote ya es al gusto del cocinero Bueno amigos, miren Así quedó nuestro refrito Ahora lo que vamos a hacer es ponerle aquí a nuestra menestra Y pueden poner, sacarle todo esto bien bonito Para no desperdiciar absolutamente nada Y movemos Ya nuestra menestra, nuestra lenteja Está ablandándose Entonces vamos a ponerle lo que es el verde Y les voy a enseñar como picar el verde Bueno vamos a picar el verde Ustedes pueden picarlo, también lo pueden picar en lo que es el rallador O lo pueden hacer así como yo les voy a enseñar El tamaño depende también al gusto de ustedes Pero en este caso normalmente se le pone así tamaños bien pequeñitos Para que no se sientan los trozos de verde Lo que el verde le va a dar es A espesarlo A que se como que se compacte lo que es la menestra Con el caldo, el guiso, el juguito que tiene Entonces ya picado Lo vamos a repicar Bueno nosotros vamos Aquí ya está picado el verde Vamos a ponerle lo que es A la menestra, a la lenteja que se están cocinando Y dejamos ahí Ahí también le vamos a poner Unas ramitas de cilantro Para que dé un poco más de gusto Luego cuando ya vaya a estar le añadimos lo que es la sal Pero ahorita vamos a medio tapar para que se siga cocinando Bueno amigos Aquí está nuestra menestra de lenteja Miren como quedó Le voy a sacar lo que son las ramitas del cilantro o hierbita Como conocemos aquí en Ecuador Y ya mismo le muestro lo que es la presentación Miren la textura Tiene que quedar un poco líquida Para así poder mojar lo que es el arroz Y saborear Bueno amigos Así fue como quedó nuestro plato el día de hoy Antiguamente este plato era acompañado con carne asada Pero a medida que ha pasado el tiempo Han ido evolucionando los gustos de cada una de las personas Entonces se lo acompaña en la actualidad con cualquier tipo de proteína En este caso yo lo he cocinado, lo he preparado Lo he acompañado con lo que es el pescado Bueno amigos Eso es todo por el día de hoy Nos vemos en un próximo video No olviden de compartir para que seamos una comunidad más grande Y también de dejar su comentario abajo De suscribirse Toquen la campanita para que les notifiquen cada video que suba Y nos vemos Chao Chao Chao